No había equilibrio en el coche, no me sentía cómodo, en realidad todo fue muy mal, incluso a largo plazo. ¿Qué pasa si creo que las cosas estarán mejor mañana? Es poco probable que la situación sea peor que la actual. A ver, no creo, ¿no?, que mañana el equipo Red Bull vaya incluso más cuesta abajo, ¿no? O sea, creo que lo que hemos visto hoy es seguramente la peor versión del equipo Red Bull durante este fin de semana. Yo imagino que mañana en los libres tres, mágicamente, que no es mágicamente, ¿no?, pero ¿cómo de repente vamos a ver a Max Verstappen y a Sergio Pérez de nuevo en esas primeras posiciones? Es que se han quedado casi a más de medio segundo de Charles Leclerc en los libres dos de la jornada de hoy. Y sí, que Max Verstappen y que Sergio Pérez han tenido sus inconvenientes en sus buenas vueltas, ¿no? Sus supuestas buenas vueltas, o lo que deberían haber sido sus buenas vueltas. Pero es que también eso le ha sucedido a Charles Leclerc, a Carlos Sainz, a los Mercedes, a los Aston Martin, a los McLaren, a todito el mundo, ¿no? Y además no hemos visto esa magia, digamos, ¿no?, o esa rapidez o esa sencillez con la cual los Red Bull normalmente conseguían ritmo y conseguían, pues, hacer buenos registros, ¿no? De hecho, Max Verstappen también es que tenía esa cara un poquito de descompuesto, porque es que la simulación de Tanda Larga, la simulación de carrera, tampoco es que haya sido nada del otro mundo, chavales. Así que, hombre, la situación para Red Bull para mañana y para el domingo creo que va a ser mejor, pero vamos a estar muy pendientes. Ya sabéis, chicos, chicas, si queréis una sudadera similar, que anda, que no me han tirado ya piropos, hermanico, piropos del estilo de que, ¿dónde la has sacado? Pues, como siempre, brother, aquí abajo tienes el link, el enlace, vaya, para la tienda directamente, pittestofferrario.com. Estamos en colaboración y en ese mismo descuento, en ese mismo código, enlace, quiero decir, está aplicado un código ya del 25% de descuento. En toda la tienda, en lo que veas, tanto ropa como, por ejemplo, mira, brother, también lo que me acaba de llegar hace poquito, un termo, una tacilla. Aquí tenemos, además, calendario Fórmula 1 2024, o sea, todo esto, como te digo, está al 25% del descuento. Y, por si acaso, si te quieres cerciorar de ese descuento, al final, en código, en cupón, puedes aplicar IVAN, mi nombre, Ivan, y así te certificas de que está aplicado, por si te quieres pillar algo del estilo. Pero, imagino que todo esto tiene que ser algún tipo de alarma falsa o algo por el estilo, tiene que tratarse de la configuración del setup o algo similar, chavales. O eso, o que es que, simple y llanamente, sus rivales, o sea, Ferrari, sobre todo, ha pegado un salto de calidad espectacular. Ellos decían que la mejora estaba prevista en torno a las 3 y, siendo muy, pero que muy optimistas, en torno a las 4 décimas, ¿no? Bueno, pues a ver si ese optimismo, finalmente, va a ser una realidad, porque también hace escasos días, Marco, como que nos decía, bueno, bueno, sí, sí, casi todo el mundo va a traer su paquete de mejoras, pero esperaros a ver el nuestro, ¿no? Tío, o esta gente ha ido hoy de tapada y, de verdad, no ha estrenado todo lo que tiene que estrenar, que lo dudo muchísimo, porque para eso están los entrenamientos libres, o, sinceramente, es que no sé por dónde coger lo que ha sucedido en el día de hoy, la verdad. El tema del combustible, que van muy mal con mucha carga de combustible, están jodidos, la verdad, porque es que al inicio de la carrera del domingo, todos tienen que ir con esos 100 kilos de combustible, bueno, más de 100 kilos de combustible, ¿no? Así que, vaya, va a ser una tarea bastante ardua la que tengan los ingenieros durante toda esta noche, porque no me lo imagino, la verdad, pero se puede venir un, no sé, un caos después de este fin de semana. Ojo, que el siguiente fin de es Mónaco, ¿eh? O sea, no tienen descanso o no tienen tiempo, mejor dicho, para trabajar en las debilidades que se están encontrando este fin de semana en Imola. Así que, hostia, no me lo querría imaginar, ¿no? Pero, debacle, se están desmolando seriamente, serias, serias, seriamente el equipo Red Bull. Cuidado.